Ay amor, si tu te vas, yo me quedo parrandeando, pero con los titanes de mi ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo sacarte de mí mi amor? ¿Cómo dejar en recuerdos que un día vivimos los dos? En mi corazón te llevaré, en mi mente te recordaré, cada minuto y cada segundo que va pasando Pero yo nunca te olvidaré Entonces, ¿por qué mujer? Ahora te quieres marchar Si tu bien sabes que mi vida, detrás de ti se va Entonces, ¿por qué mujer? Ahora te quieres marchar Si tu bien sabes que mi vida, detrás de ti se va Ya no habrá noches para mí, si todas son días, ya no habrán días para mí, si no hay felicidad Ya no habrá felicidad, aquí en mi vida, ya no hay vida para mí, si tú te vas Ya no habrá felicidad, aquí en mi vida, ya no hay vida para mí, si tú te vas Para el titanito menor, John Alex Lobo ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo sacarte de mí? ¿Cómo sacarte de mí, mi amor? ¿Cómo dejar en recuerdos que un día vivimos los dos? En mi corazón te llevaré, en mi mente te recordaré, cada minuto y cada segundo que va pasando Pero yo nunca te olvidaré, entonces, ¿por qué mujer? Ahora te quieres marchar Si tú bien sabes que mi vida, detrás de ti se va Entonces, ¿por qué mujer? Ahora te quieres marchar Ya no habrá noche para mí, si todas son días, ya no habrán días para mí, si no hay felicidad Ya no habrá felicidad, aquí en mi vida, ya no hay vida para mí, si tú te vas Ya no habrán noches para mí, si todas son días, ya no habrán días para mí, si no hay felicidad Ya no habrá felicidad, aquí en mi vida, ya no hay vida para mí, si tú te vas José Peñarete, la revelación del sonido Entonces, ¿por qué mujer? Entonces, ¿por qué mujer? Ahora te quieres marchar Si tú bien sabes que mi vida, detrás de ti se va Entonces, ¿por qué mujer? Ahora te quieres marchar Si tú bien sabes que mi vida, detrás de ti se va Ya no habrá noche para mí, si todas son días, ya no habrán días para mí, si no hay felicidad Ya no habrá felicidad, aquí en mi vida, ya no hay vida para mí, si tú te vas Ya no habrá felicidad, aquí en mi vida, ya no hay vida para mí, si tú te vas